Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los Tercer Chop, de los personajes del Sword, hoy les traigo las historias de las clases, de EVE, bueno sin nada más que decir comencemos con sus clases. Código Ultimate. Para reconstruir el reino Nasoth, EVE siempre buscó un mayor poder. Después de superar diferentes pruebas, EVE logró controlar el poder de la destrucción, pero solo desbloqueando la programación que ya estaba dentro de ella. Para lograr el futuro que quería, EVE tuvo que reflexionar sobre sus propias creencias para encontrar algo más allá de lo que ya sabía. Justo en este momento, superaré mis propios límites. La energía del dentro del núcleo de EVE reaccionó a su voluntad y formuló un nuevo código, uno que le da un poder inmenso. Al convertirse en un Nasoth de batalla con un nuevo reino de capacidades, EVE nombra su nuevo programa Código Ultimate y se convierte en la verdadera reina de la destrucción. La reina negra que trascendió los límites de los Nasoth, EVE ahora usa una lanza Nasoth con capacidades destructivas abrumadoras y drones parecidos a alas para maximizar su movilidad, permitiéndole aniquilar a todos sus enemigos antes de que éstos puedan reaccionar. Curiosidad. Mientras que los avances previos de EVE se enfocaron en desbloquear cada vez más el código exótico y empujar los límites del trono de la reina, como Corde Ultimate, en su lugar, logró que su núcleo desarrollara un código completamente nuevo, el código Ultimate. Es probable que en este punto, debido a la introducción del nuevo código Ultimate, el poder de EVE exceda por mucho al del código de trono exótico de la reina original. El arma que se muestra en su obra de arte es la Odine Spear, que utiliza tanto para sus nuevos combos Nasoth Spear como para su hiperactiva, que lleva el mismo nombre. El concepto detrás de las ilustraciones de Corde Ultimate se describió como la diosa del acero que domina el campo de batalla durante la conferencia de desarrolladores de Nexon. Código Esencia. EVE es la emperatriz blanca benevolente de los Nasoth, al manto de sus leales invocaciones Nasoth, llevándolos a la batalla. Mientras viajaba con el equipo de los buscadores de LEL, EVE conoció a muchos seres diferentes en el ríos. A diferencia de antes, cuando su único objetivo era reconstruir a la raza de los Nasoth, su perspectiva fue cambiando a medida que fue conociendo, y se hizo amiga del SWORD y los demás miembros del grupo, además de otras personas que conoció en toda su aventura hasta ahora. Cuando llega a Elysion, un reino Nasoth, para Nasoth, comienza a preguntarse a sí misma si eso era lo que ella realmente deseaba al reconstruir el reino de Nasoth. ¿Un lugar solo para los Nasoth? ¿Es esto realmente lo que quiero? El método de Adrián no está equivocado, pero Elysion no es mi forma ideal del reino Nasoth. Al confiar en la amistad y la creencia de sus amigos, EVE persigue un nuevo objetivo. Quiero construir un reino, en el que podamos coexistir juntos. Después de todo, somos, amigos, ¿correcto? EVE comienza un nuevo viaje para ese día en el que todos puedan coexistir juntos en paz. Curiosidad. Código Esencia es la única EVE representada que expresa emoción en su obra de arte. Ella se representa sonriendo, esto puede ser indicativo de que el camino de Código Esencia es el más importante para la historia principal y, por lo tanto, refleja que EVE aprendió a expresar sus emociones, en oposición al Código Últimate que se enfoca en la destrucción y Código Sariel, que renuncia a cualquier emoción que tuviera. Código Esencia es actualmente el único camino de clase que no se inclina demasiado hacia el daño físico o mágico, y su selección de habilidades en general es una mezcla de ambos. Código Sariel. Después de que EVE desbloquea el Código Seracín de Batalla Nasod, encuentra constantemente un error desconocido. La única área que no inspeccionó fue el núcleo emocional que había guardado. Cuando ella intenta analizar el núcleo de la emoción, se desató una enorme cantidad de energía, causando una sobrecarga y activando un sistema de apagado. Cada vez que el Código Seracín de Batalla Nasod se activaba, éste entraba en conflicto con su núcleo emocional, creando chispas de energía breves hasta que el intento de analizar el núcleo emocional evidentemente liberó la energía recolectada. Aunque la opción lógica sería eliminar el núcleo emocional, EVE tras analizar sus opciones se le ocurre usar esta función a su favor, creando el Código Sariel que le permite utilizar la sobrecarga energética del error constantemente para acabar con cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, liberar esta energía repite el ciclo de apagado forzado y reparación del sistema, dañando lentamente su circuito de memoria. Incluso en este momento, EVE no desea quitarse el núcleo de la emoción y pese a que es consciente del estado de su sistema, salta al campo de batalla. Finalmente, su núcleo emocional se daña irreversiblemente por la sobrecarga de energía, pero a cambio el poder del Código Sariel se vuelve cada vez más fuerte. La Reina de la Luz Radiante. Ella destruye a sus enemigos con la liberación instantánea de energía fotónica. Curiosidad. Código Sariel es un arcángel de la muerte, cuyo nombre significa mandato de Dios. Es uno de los siete arcángeles más poderosos y, a veces, se lo conoce como un ángel curativo. Como Código Sariel, EVE mantiene un comportamiento frío e insensible debido a que dañó lo que quedaba de su núcleo emocional más allá de la reparación. Mientras usa su opción de rostro predeterminada, Código Sariel no abre los ojos por completo. Bueno amigos, eso fue todo. Les seguiré trayendo más historias, espero que les haya gustado el vídeo, si te gustó te invito a que le des un like, y lo compartas con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima.